Jacqueline Basalo, llamada a la historia bajo la lupa, y que bueno, nos sorprende con cada capítulo, con historias. Esta vez vamos a hablar de la Semana Santa, a lo cual también tenemos ya preparado en nuestro canal de YouTube, les repito, pueden buscar Buena Vista Radio en el canal de YouTube, y van a ver también imágenes que hemos traído, que ha traído Jacqueline para presentar esta columna. Adelante Jacqueline, cuando quieras. Bueno, muchas gracias Tom. Bueno, la idea es un poco reflexionar en estas columnas también sobre la vida cotidiana de otras épocas, épocas del pasado, de la Córdoba del pasado, y hoy trataremos de transitar algunas actividades que se llevaban adelante en tiempos de la Semana Santa, ¿no es cierto?, por los siglos XVII y XVIII. Por eso se van a encontrar con varias imágenes que están vinculadas a, bueno, iglesias de la ciudad, que hoy podemos visitar, que hoy podemos ver, que también tuvieron sus años de construcción, que tuvieron sus procesos de construcción, sus procesos a la hora de seleccionar las imágenes que iban a tener, las pinturas. Bueno, hay una historia en cada una de estas iglesias, y en muchos casos de cada una de las órdenes a las que pertenecen, ¿no es cierto?, incluso también hay iglesias ahí del convento de las Teresas, de las monjas de clausura, que se inició en tiempos coloniales y que siguen hasta el día de hoy, ¿sí? También van a ver una imagen del crucificado del Perú del siglo XVII, y algunas imágenes de celebraciones de la Semana Santa en Colombia, en el Virreinato de Nueva Granada. Porque para Córdoba no hemos conseguido, son muy difíciles de conseguir esas imágenes y entonces, bueno, hemos optado de todas maneras, las celebraciones eran todas iguales, de algún modo había ritos, impuestos, ¿no es cierto?, por la monarquía, la iglesia, que tenían que reproducirse a lo largo y a lo ancho, ¿no es cierto?, de la América colonial. La Semana Santa y la fiesta del Corpus Christi son dos festividades, digamos, centrales para, digamos, la monarquía y la iglesia, fundamentalmente después del Concilio de Trento, ¿no?, que tuvo lugar en Italia en el siglo XVI. Son festividades centrales, por lo tanto, tanto la iglesia como la monarquía o como las autoridades reales, ¿no es cierto?, van a poner todo su empeño, también su dinero, para llevar adelante estas fiestas. Ante todo hay que decir dos cosas. En primer lugar, estamos hablando de sociedades jerarquizadas, absolutamente desiguales, cuyos integrantes, ¿no es cierto?, que la componían, obviamente, que gozaban, algunos muy pocos de ciertos derechos y otros no, había gente esclavizada, había indígenas, había gente de la élite, había españoles pobres, no es cierto, había gente de castas que vivían en estas ciudades y en estos campos de la América colonial. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vivían en una sociedad donde la religión católica era la religión unificadora, pero también obligatoria. Esto lo decíamos, lo dijimos varias veces el año pasado. Estaba la Inquisición que controlaba, ¿no es cierto?, que existiera una sola religión en los dominios españoles y así se articuló hasta, bueno, hasta el siglo XIX. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la monarquía y la iglesia también decidieron en ese entonces que las fiestas, tanto las reales como las del calendario católico, servían para unificar y para dar identidad a esta sociedad, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Bien, sí, sí, una forma de ordenar de alguna forma, ¿no? Exactamente. Pensemos que el rey estaba muy lejos, que las autoridades, incluso las virreinales, que podían tener una corte, que podían tener una suerte de presencia, no es cierto, que de algún modo evocaban al rey, también estaban muy lejos, estaban en Lima, luego ya a finales del XVIII estaban en Buenos Aires. Por lo tanto, la gente de aquí, de Córdoba, el contexto más cercano que podía tener con las autoridades coloniales eran los mismos miembros del cabildo y los sacerdotes, ¿no? El obispo. Esas eran las autoridades más cercanas. Claro. Entonces, de algún modo, simbólicamente, digamos, la monarquía intentó que se sintieran parte, exactamente, parte de, bueno, de un imperio. Y las fiestas jugaron un rol central. Lo que pasa es que, en muchos casos, después tuvieron que regularla, porque las fiestas implicaban que hubiera muy mucha gente de día y de noche transitando las calles, ¿no es cierto?, con las procesiones, con velas, estando en las iglesias a lo largo del día. Y eso, obviamente, para el orden colonial era complicado, porque para ellos también podía ser un lugar, supuestamente, en los que se cometían delitos, ¿no? Fundamentalmente delitos contra la honestidad. Entonces, había muchos cuerpos sueltos, de noche, iluminados con velas, ¿no es cierto?, que lo veían como problemático, el orden colonial, y también, de algún modo, lo que hicieron regular. Claro, claro, claro. ¿Por qué las imágenes de estas iglesias hoy las compartimos? Porque durante la Semana Santa había en Córdoba numerosísimas procesiones que organizaban las cofradías de Córdoba, ¿no es cierto? Otro día podemos darle un programa a las cofradías de Córdoba, como hoy ya existen, por ejemplo, en España, ¿no?, que las podemos ver en la televisión española. Esto fue muy típico de la época colonial, y entonces sacaban en procesión a imágenes de sus iglesias, y fundamentalmente, bueno, había muchas procesiones importantes y destacadas, pero la más relevante era la que salía llevando la imagen del Nazareno desde el convento de Santo Domingo, luego iba a la Plaza San Martín, que en ese momento era la Plaza Mayor, pasaba por la Iglesia de las Teresas, pasaba por la Iglesia de la Compañía, luego pasaba por la Iglesia de las Catalinas, que hoy también se conserva, y finalmente volvía a Santo Domingo. Esta era una de las procesiones más concurridas, digamos, en Córdoba. Sí, lo de las imágenes, sacar las imágenes, ¿no?, de las catedrales, de las distintas iglesias, bueno, también es un significado bastante, no sé, muy particular en la religión, porque yo tengo el recuerdo de las imágenes, por ejemplo, de Salta, la procesión que se hace del Señor y la Virgen del Milagro en septiembre, y también es sacar las imágenes que vayan por la ciudad, y son procesiones muy grandes, ¿no?, que se vienen haciendo desde hace muchos años. Me imagino en Córdoba, claro, lo que significaba también juntar a todo tipo de gente, ¿no?, llevados por la Iglesia, ¿no? Exactamente, bueno, la participación en este tipo de eventos también era obligatorio, por lo tanto, la gente, además, muchos de ellos necesitaban mostrarse públicamente que creían, ¿no? Era una parte, era parte de la identidad de ser, digamos, un súbdito de la monarquía. A los pibios, la Iglesia, y fundamentalmente la Inquisición los miraba con cierto cuidado, ¿no es cierto? Entonces, había que estar, fundamentalmente para quienes tenían mucho que perder, en este tipo de eventos. Están golpeándose el pecho. Exacto, y lo que vos decís, Tom, es muy cierto, bueno, fundamentalmente están sacando imágenes, ¿no es cierto?, de estilo barroco, cristos ensangrentados, cristos lacerados, la imagen de las dolorosas, ¿no?, de María la dolorosa, bueno, de algún modo buscando recrear, ¿no es cierto?, los padecimientos que según relataba el Segundo Testamento había tenido Jesús durante, bueno, durante esa semana, ¿verdad? Entonces, era toda la teatralización barroca que se sumaba a las calles, ¿no es cierto?, en ese entonces. Entonces, por supuesto que también había, digamos, procesiones de gente que se autoflagelaban, eso en tiempos coloniales estaba autorizado, ahora ya no. Mirá, vos sabés que vos sé, yo conozco y tengo el recuerdo de gente que hace la procesión de rodillas, ¿no?, y termina, bueno, lastimados, pero lo siguen haciendo, te lo cuento, Jacqueline, eso ensalta por lo menos las veces que estuve, no es que van con un látigo castigándose y autoflagelándose, pero sí he visto gente de rodillas, ¿eh? Exactamente, sí, sí, que la gente transita, digamos, determinados trechos de rodillas, sí. Lo que sí se ha prohibido es la autoflagelación, digamos, pegándose, digamos, por la espalda, ¿no? Eso se ha prohibido desde hace un tiempo, pero bueno, eso también era parte de esas procesiones. Pensemos entonces una Córdoba, digamos, donde la gente se lanza a las calles de noche, iluminadas por velas o por velones, ¿no es cierto?, en todo este escenario, sin lugar a dudas, lograban recrear un ambiente, ¿no es cierto?, de cierto recogimiento a la espera de la Pascua y después de haber transitado la cuaresma, ¿no es cierto?, en algunos casos guardando cierto ascetismo, porque ya los carnavales habían pasado, ¿no? Es un calendario que está debidamente reglamentado y muy fuertemente recordado por los sacerdotes desde los púlpitos. Tremendo. Vemos imágenes, me recuerda esto también el viacrucis, ¿no?, esto de las procesiones, ¿no?, y toda esta reinterpretación de la escena, ¿no?, del camino de Jesús, la cruz, y esto que me decía, las imágenes. Te pregunto sobre las imágenes, Jacqueline, no sé si tendrás, de la información que nos llega, o por lo menos de lo que sabemos, es que muchas de las imágenes venían del Alto Perú, como que de ahí llegaron algunas imágenes, por lo menos a las catedrales de Salta, y no sé si acá a Córdoba también. Sí, por supuesto, desde ya. Bueno, la procedencia de las imágenes, digamos, en la América colonial, bueno, sobre todo en la región donde nosotros habitamos hoy, provienen del Alto Perú, de los talleres del Alto Perú, muchos producidos por manos indígenas, muchísimas, estamos hablando de pintura, estamos hablando de esculturas, ¿no es cierto?, pero también había imágenes que traían desde España, en muchos casos. Vos sabés que hay muchos trabajos realizados sobre esto, hay mucha riqueza vinculada a la pintura y a la escultura en conventos de Córdoba y en iglesias de Córdoba, y los podemos ver lisa y llanamente si nos acercamos a estas iglesias. Lo que le faltaría en algunos casos es que señalaran, más allá de la imagen, de dónde proviene y del siglo, ¿no es cierto?, o el posible siglo de fabricación. Eso me parece que le daría más entidad al patrimonio cultural que podemos tener en Córdoba, eso es central. Hay gran cantidad de imágenes y de pinturas, ¿no es cierto?, en Córdoba, pero también no solamente estaban en las iglesias, sino que las élites las tenían en sus propias casas. Había casas donde había incluso pequeñas capillas o reclinatorios donde rezaban. Y si ustedes se dan una vueltita por el Museo Marqués de Sobremonte, van a encontrar ahí la recreación de una capilla que había en la casa donde habitó el marqués. Claro, muy importante para las casas, más que nada las viviendas, tenían como un lugar, bueno, sobre todo en la época colonial, tenían como una parte, sí, capillas, incluso también sabía de gente que podía llegar a velar a sus seres queridos en las capillas de las casas, ¿no?, como que lo oficina. Exactamente, exactamente. O sea, Tom, que incluso en las casas coloniales, hasta unos años después de la Revolución, lo que se estilaba eran las salas de estar, ¿no es cierto?, en los comedores y salas de estar, salas de recibo, como se decía, donde recibían las visitas, donde hacían tertulias o reuniones. También había imágenes, ¿no es cierto?, que tenían que ver con él el catolicismo. En muchos casos, cuadros importantes, ¿no? ¿Vos sabés que Sarmiento, en su libro Recuerdos de Provincia, él cuenta que después de la Revolución, y unos años después de la Revolución, sus hermanas y su madre empezaron a descolgar los cuadros de esta sala de recibo de su casa, porque el ambiente social y político ya había cambiado, ¿no? Y que muchas, ellas no lo veían bien a esto, ¿no? Pero la gente empezó a descolgar estos cuadros de sus casas para ya colgar otras obras, ¿no es cierto?, con otras cargas simbólicas. Es interesante también ver esto, ¿no? Esos procesos de cómo va cambiando la vida cotidiana de la gente. Totalmente. Bien, Jacqueline, excelente la historia de hoy. ¿Nos queda algo para recomendar? ¿Nos queda algo? Bueno, hay mucho para leer sobre estas cuestiones. Bueno, mucho se ha escrito y mucho se ha trabajado. Hay un libro que trabaja la vida cotidiana de Córdoba de la profesora Ana María Martínez de Sánchez, que ha trabajado durante sus años de investigadora de CONICET todas estas cuestiones. Creo que podríamos tomar algunos trabajos de ella en el futuro para ver también toda esta cuestión de la religiosidad y la piedad. Pero también desde un lugar crítico, ¿no? O sea, estas personas que deben asistir a estos eventos, que deben mostrarse en las misas, por qué hay ciertas normas sociales que cumplir. Me parece que hay que darle ahí una vuelta de tuerca a lo que ella realizaba. Ella te está mostrando cuántos cuadros, qué cuadros, cuáles son los ritos, pero nosotros le vamos a dar una vuelta de tuerca a la hora de repensar, ¿no es cierto?, cómo se vivía la religiosidad en Córdoba. Increíble. Jacqueline, excelente la columna de hoy. Me parece que es también muy adecuada para el momento en el que también estamos viviendo, ¿no? Sobre todo en esta Semana Santa. Vamos a detener nuestro canal de YouTube.